Que soy gato, que soy prostituta VIP, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que también me quise levantar a mi ley, que me escapé, que me escondí, que me fui al sur del país a esconderme, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia cuando no se podía salir, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl y salí escondida en un baúl, que cobré 4.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, por supuesto, que el señor de 65, que conté una anécdota muy linda, era él, que tengo contratos varios con el Estado y saqué provecho y mucha plata por él. Estas son algunas de las cosas que escuché en una semana sobre mí por haber ido a comer un día a la Casa Rosada, quedarme a almorzar después de grabar una entrevista. No lo escuché de gente común que te escribe en las redes o haters, como les dicen, lo escuché de periodistas que tienen que decir la verdad, que el compromiso es informar y decir la verdad, para que esa gente que los ve después forme una opinión y vaya y te puteen en las redes. Lo escuché de ellos, lo escuché del presidente actual, mi ley, diciéndome prostituta y que soy parte de una asociación ilícita. No me escondí, no me escapé, no tengo por qué esconderme, ni escaparme, ni irme del país. Me guardé unos días en mi casa por... Bueno, este era el descargo de Tamara Petinato ayer en Blenders por las cosas que se dijeron, que dijeron en muchos programas. Yo creo que ella debe hablar puntualmente de los programas periodísticos... Políticos, ¿no? No de esto, porque nosotros hacemos esto. Es rosa. Me parece que ella puntualiza directamente a esos programas. Por eso es bueno que ella podría hablar de eso. Coincido, perdón, lo que dijo Flor... Agarré yo primero, porque siempre va a ganar a todo el mundo. Ah, pero ella siempre va a ganar a todo el mundo. Es una carrera esto. Y sigue ella. Una carrera. A ver, porque si no quedamos todos... Siempre la culpa es del periodismo. Las cagadas se las mandan ellas y resulta que la culpa es porque publicó Clarín. Sí, ¿cómo no lo va a hablar, a ver, los programas políticos, los espectáculos, si el presidente graba de su propio celular, porque es un jeropa, porque tal cosa no se lo puede decir, a una chica en el despacho de la Casa Rosada, chupando birra, agarra la carta que es ese papel que solo escriben los presidentes, escribe. Eso es una noticia, chicos. Obvio. ¿Cómo no va a salir en la etapa de Clarín? Si es una noticia. No, ahí yo pongo un punto. ¿Sabes por qué no? ¿Por qué? Porque la habían pegado a la primera dama. Y para mí noticias era él. Pero no se puede hablar de la primera dama. Pero no, pero ¿por qué? Se habló de todo. No, pero ¿por qué la tienen que poner a ella y no lo ponen a él? ¿Pero por qué es una noticia también? ¿Quién la puso a ella? ¿Pero por qué no lo ponen a él? ¿Pero quién la puso? Porque la puso Fabiola a ella. Chicos, todo el mundo dice que filtró Fabiola. Sí, chicos. No filtró el de otra famosa, filtró el de Tamara. El otro día en la radio la estaban llamando del lado de Fabiola para pasarle data de minas que supuestamente se dieron con Alberto y ya la querían operar. Y ya dijo, no, pásame las pruebas. Las pruebas. ¿Cómo voy a contar una cuestión así? El tema es que ella se pone en un lugar... Porque la lista la tenemos todo, pero ¿de ahí a comprobarlo? Claro. Ella se pone en un lugar, me pareció un poco pobre su autodefensa, como dijo Florencia. Si el video hubiese sido de otra, ella también hubiese hablado, porque ya sabemos que ella habla, recoge lo que pasa en la televisión y habla de lo que pasa. Ella hubiese hablado. Para mí es como que está más consensuado. Yo en un programa de política me parece que había otro tema mucho más importante, que ese es mi opinión. Lo tocaron los dos. Lo que pasa es que ella se pone en un lugar... Pero también lo deberían ser. En el descargo que ella hizo por escrito se puso casi a la altura de Fabiola. No. La verdad que no. No. No sos como Fabiola, porque a Fabiola la cagaron a trompadas. Es una cosa espantosa lo que le pasó. Y lo que vamos a seguir enterándonos, estimo. Me parece que era más justo para todos. Si ella decía, sí, lo conocí. Porque habla, da a entender como que fue esa sola vez. No, no fuiste una sola vez. Porque vos no podés tener ese nivel de confianza por haber ido a hacer una entrevista a una persona y terminar cuasi borracha, tomando cerveza. Digo, lo conocí de antes, de más veces. Chico, pero la respuesta... Hubiese sido mejor si contaba... En Bendita. No, con Veto. Por eso te digo, la respuesta a todas esas preguntas que se hace ella, están en el tiempo que se tomó para responder. Porque como decís vos, ella estaba en un camarín cuando empieza a salir el video. Si ella sale en su programa y dice, chico, no tiene nada que ver, esto es así, esto que lo otro no va a hacer, no hay nada que ver, ahí, ¿me entendés? Yo ahí lo hubiera querido. En el cargo de ayer, me parece, con una presencia, o por lo menos a mí, lo sentí de esa manera, como que los ataques van para ella. Yo siento que lo que hace Tamara Petinato, para mí, es hacerse la víctima. Y para mí no es ninguna víctima. Pero yo no siento... Perdón, déjame, a mí lo que me pasa es que yo no siento que nadie le pide explicaciones a Alberto Fernández, expresidente de la Nación. Porque no habla. No sé si le está pidiendo explicaciones a Tamara Petinato. No lo entiendo. Pero esto es un delito lo que hace Tamara, no es un delito. Pero todos le están pidiendo explicaciones. Yo no le estoy pidiendo explicaciones, lo que yo siento es que Tamara Petinato es un descargo donde ella rosa, hay una línea muy delgada donde la víctima es ella. Y para mí no lo es. Décimelo. No, yo lo que digo es, ¿para qué sirve este video? O sea, todos lo vimos, todo bien, etc. ¿Para qué sirve? Sirve para ver la actitud presidencial. Exacto, tal cual. O sea, creo que no hay que perder la mira. Para mí ella no era ni el primero ni la última vez que lo veía, porque nadie le dice amor de mi vida en una entrevista. No, te amo. Sí, sí, me te amo. Así que sí, había una relación, si era, y la privada no me interesa. No, habla mal de ella que se al día con un tiempo que estaba casada. Pero no me interesa. Pero eso es una cuestión de moralidad. Yo lo que digo, a mí me interesa, ¿para qué sirve? Sirve para mostrar lo que ha sido un presidente en su despacho. Claro, absolutamente. No perdamos la mira. Y el título... Nadie pierde la mira, ¿eh? No, no. Yo lo tengo claro, la moralidad. O sea, a mí este video me mostró muchas cosas. Desde la presidencia, que tuvimos muchos presidentes así, y también hagamos cargo nosotros, los ciudadanos, no digo periodistas, pero los ciudadanos de que somos muy permisivos. Claro que sí. Las cosas las permitimos. Pero por eso a mí me parece que... Y también, pero yo hago cargo también. El señor tuvo, parece que, muchas señoritas famosas, muchas actrices, muchas cosas. ¿Por qué salió Tamara? No lo sé. Tiene que ver, me parece, con un encono, según lo que dice. Tiene que ver con un encono del pariola hacia Tamara. No, con todas se graben. Hay señoritas que también. Claro, igual en el contexto que está hecho. Por eso digo, me parece que pasó, lo que sucedió, paralelamente, es un hecho histórico. Que por primera vez en la historia denuncian por violencia de género a un presidente. ¿Qué más importante que eso para una tapa de Clarín? ¿Qué más importante? Pero acá, mi sensación de afuera no fue la tapa de Tamara el otro día. Mi sensación de afuera es que siempre están en el foco las mujeres, se ataca en directo el mensaje a Tamara Pettina. Entonces, se pone a las mujeres en la hoguera y no a los hombres. Porque en este caso, para mí era, Alberto Fernández es presidente denunciado por violencia de género. O utiliza, o utilizaba... Perdón, Flor, te pregunto algo, yo entiendo lo que vos planteás. Pero no es noticia que aparezca Tamara Pettinato, porque yo siento que en Clarín, en la nación, donde sea, también fue primera plana. Es noticia, perdón. Es noticia. No, porque no fue tapa. Para mí es noticia. No fue tapa. Pero no fue tapa en ese momento. Pero para mí es noticia en este programa, ponele. Claro. No, en los programas de política. No, chicos. No, no. Chicos, a mí me llamaron un montón de programas políticos para opinar. En todo caso, será noticia que Alberto Fernández usó Casa Romana como un fútbol. Porque opinan, Tauro, porque quieren hablar de eso y no quieren hablar de otra cosa. No, pero opinaban toda la vida, chicos. No solamente ahora. Ahora, yo no quise ir porque no es un tema que me haría de opinar. Pero al margen de eso, cuando yo iba a lo de Chicho, o iba a... Ahora, claro, no llegué a ir. También hablábamos de Menem y sus mujeres. Hemos ido por Susana, ahora me acuerdo. Pero mirá, ahora hablábamos de Menem y sus mujeres. Fijate el título. Claro. Es distinto de las mujeres, fulana me enganará, que estaban con. Claro. Menem y sus mujeres. Acá nos está hablando de Alberto y el puterío que armaba en Casa Rosada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, se habla de qué hizo Tamara Pettinato. Gracias por ver el video.